Que sea, pues solamente Dinsunza Cáceres, el secretario general de gobierno, ¿no? Él hace lo que le dice el gobernador, pues es un empleado del gobernador y... Pues hizo lo que le dijo el gobernador porque... Pues la realidad es de que... Estoy hablando porque tengo en la mano la... La seguridad de que nunca he hecho nada indebido. Y a ustedes, colegas notarios de Culiacán, de Mazatlán, de los Mochis, no estén asustados. No saben la ley del notariado, no la conocen y... Descuidadamente ellos hacen algunos trabajos considerando que... Que van a resolver problemas con el notariado. El notariado está bien, funcionando bien. Todos mis colegas notarios en Sinaloa son muy honestos. Siempre lo he dicho, nunca hemos tenido problemas. La gente por algunos intereses te lleva a las dudas. Pero qué notario hay detenido, qué notario en la cárcel. A mí se me han determinado situaciones que luego... Pues yo no he dejado la pluma hasta ahora. Hasta ahora que irresponsablemente este señor hizo un sacáceres por quedar bien con el gobernador. Pues se está haciendo una cosa indebida. No tengo ninguna duda de que vamos a tener que seguir los juicios en el... En los juicios de los juzgados de distrito o en los colegiados. Pero es entretener nada más la situación de la verdad. No tenemos ninguna duda de que hay un trabajo bien hecho. Y de destruir al notariado, pues es lo que han querido siempre los jueces. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Eso lo sabemos. Continuamente rechazan poderes, rechazan testamentos, rechazan todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas facultades mejores. Los tribunales están disminuidos con el notariado de Sinaloa. Porque el notariado de Sinaloa escribe la historia de todos nosotros. Están escribiendo las compraventas, las donaciones, los testamentos. Tantas cosas que escribimos. Y yo tengo mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo. Con la gente he abierto un caminito de veras muy largo. Tengo mucho trabajo hecho, pues, libros y libros. Tienen todo el mes queriendo recoger los documentos, todavía no terminan. Ahí están cinco gentes trabajando que mandó en Sunsa Cácer, esposa. Y un señor que no debería estar allí, se llama, se apega Zambada, no debe estar allí. Ese señor es honestísimo de la familia que yo valoro mucho. Don Juan M. Zambada, el tío de él, no era muy honesto, qué barbaridad. Fue mi maestro de la Facultad de Derecho. O sea que nos conocemos todos. No más que a este señor, Sunsa Cáceres, pues, lo hizo Romero Sazueta. Romero Sazueta fue el que primeramente se apoderó del tribunal y de la caja del dinero del tribunal. Ahora está este señor, porque Romero Sazueta se hizo viejo, pues, la vejez ya, ya, pues, es una persona de muchos años. Y, pues, tenemos que precisar que la gente se va por la edad. Ahorita tenemos que ver que en el paquete de los notarios somos muchos, incluso de Mazatlán y de Muchis, que pasan de los 70 años y que, pues, hemos conservado la salud porque ahora hay muchas cosas para conservar la salud. Hay mucha longevidad. De veras que hay que disfrutar de la vida porque nos está dando Dios más tiempo. Hay gente de notarios de 85 años con todas sus facultades para seguir trabajando. Los felicito, mis amigos notarios de Culiacán, de todo el estado, de Mazatlán, de los Mochis, como está ya un grupo de notarios amigos míos. No va a pasar nada, lo que pasa es que ellos están conociendo lo que es esta institución tan importante, el notariado. Conocen al Supremo Tribunal, pues, cosas que son ya, pues, muy trilladas, pero el notariado, pues, va a seguir estando. Claro que ustedes saben que este señor es deshonesto porque está haciendo cosas sin conocer la ley del notariado. El notariado no la conoce y no la conoce, eso es importante, el artículo 171 totalmente lo desconoció. Yo hice ahí en ese artículo, le mandé un oficio al gobernador, ni lo conoce el gobernador, donde yo me cogía la ley del notariado, en el artículo 171, que hay un recurso de inconformidad, en el que nosotros los notarios tenemos que verlo con todo cuidado, el recurso de inconformidad. Sin embargo, el gobernador ni me ha contestado hasta ahorita, y tengo la firma de la oficina del gobernador recibido el documento. Me ha contestado Insunza, Insunza es secretario de gobierno, pero al gobernador va dirigido el oficio que yo le mandé. No quiere saber del gobierno con relación a los notarios, quiere andar ahí dando pláticas que no son más que intrascendentes. Hay que meterse al gobierno en serio. Yo ya también jugué en Morena para, me inscribí, me inscribí para ser candidato al gobierno del estado, ya conozco todo eso. Y sé que el gobernador, pues, necesita asesores buenos. No, pues Insunza lo asesora a la manera que el otro quiere, pero necesitamos mejores, mejores personas en el gobierno del estado de Sinaloa. Ya vieron que hemos fallado, hemos fallado con algunos funcionarios que se han robado el dinero, que se han llevado las cosas. Yo les prometí cuando quise ser gobernador, la honestidad primero y quitar la corrupción completamente. No me hace bien a mí eso de que salga uno con dinero. ¿Para qué? No te vas a llevar nada. Nada te vas a llevar cuando mucho. Te vas a llevar lo que traes puesto. No te llevas nada. Vaya, pues, un saludo a mi gobernador y que reflexióneme. Rubén Rocha Moya ya reflexiona. No te estoy haciendo ningún daño. No le estaba en justicia. Ni, 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 ni este... Manuel Azcán. Sí, no, no. No le estoy haciendo ningún daño al estado, al contrario. Todos mis clientes están muy contentos. Muchas gracias, muchas gracias por esta... El mensaje del Ministerio Público con el Azcán con el Azcán, al gobernador del estado, a Rubén Rocha. Ya que esto que le han hecho, esto está fuera de ley. Esto es información. El canal digital informativo, un DNC de Temazatlán.